finalizamos el resumen con lo que fue buenos aires celebra venezuela con la presentación de cuatro grandes agrupaciones a pura voz tambor palencia gaiteros de cava por nada en la que también con la chana que pinta billetes autores venezolanos y cosmo maracas de la luz estudié estudié en bellas artes caracas me dieron una beca me fui a barcelona estudié en madrid estudié en francia pero regresé a macuto donde morí construy mi caballete con palmas con piedra con barro con el país que merecemos donde el futuro sea una realidad debemos entender que todos cabemos y y y y y y y y Venezuela, que nos perecerá Es la clave en el muerto Que marques mi corazón Yo te pienso, te vivo en cada recuerdo Te siento en cada instrumento En cada nota, en cada canción Agradecidos con todos los que hicieron de esta Una jornada mágica Esto fue Buenos Aires celebra Venezuela 2022 La mujer que quiero Tiene que ser Corazón, fuego y espuela Una piel costada Como una flor ¿De dónde? ¿Una flor de dónde? Vivir en España ¡Vivir en España! ¡Vivo en España!